¡Hola, YouTube! Es mi primera colaboración con... Es mi primera colaboración con una chica, yo no sé cómo sentirme Y obviamente, le quiero enseñar a Mika a cocinar Vamos a cocinar Cupcakes Yo quiero decir algo, yo antes de conocer a Mika Yo pensé que era tonta Pero no, también A mí todo, no sé si ve mis videos Pero todo lo cocinando con Angie Me sale mal, o sea, siempre algo fallo Aunque no quiera fallar, siempre algo me sale mal Y ahora no me voy a sentir tan mal Porque sé que sos tonta O sea, ahora que la persona no me doy cuenta de eso Es un nivel de... Yo... Es muy torpe Sí, soy muy torpe y cocino como el ojete Pero... Vamos a ver que Mofin es el peor En realidad, iba a decir mejor, pero en realidad es el peor Es verdad Pero bueno, no me voy a sentir tan mal cocinando Porque sé que a ella le va a salir mejor No, mejor Estuve consciente, ya está No tenemos ni recontra Va, yo no tengo ni puta idea de cómo... De qué carajo comprar Vamos a explicarle a la gente Vamos a hacer esto Ella se va a ir por una parte del supermercado Y yo por otra Sin saber los ingredientes Porque lo vamos a hacer sin receta Esto nunca lo voy a enseñar Y sin saber qué ingredientes se usa Quédense durante todo el video Porque en algún momento le vamos a contar algo Que capaz si vieron el video de ella ya se enteraron Pero los que vieron primero mi video Se van a enterar algo que Lo más importante desde que empecé en Youtube Son dos cosas diferentes Ya empezamos a grabar Diana me está siguiendo y me va a copiar todos los ingredientes Vamos chicos Van a venir conmigo, se van a divertir Muchísimas Perdón, perdón No encuentro la harina Yo supongo que una Mamasa de muffin lleva huevo Harina Así sea vainilla Bueno, acabo de ver unas galletitas Que son estas De chocolate Para aplastar Y meterla en la masa No sé si eso realmente se hace Pero vamos a ponerlo igual Llegó el momento de buscar la harina Esta tiene la foto de un muffin Así que supongo que es para muffin ¿Podés dejar de mirar mi canasto? ¿Trojudo? ¿Trojudo? Yo te dije Que iba a agarrar los huevos Así que yo te voy a agarrar los huevos No, no puedes agarrar los huevos Ay, no seas tramposa Yo te dije No es que no sabía Lo tenés que hacer así No, no, pará Juego un pedro a pelo o tijera No, no hay pedro a pelo o tijera Ay, no seas tramposa No, no hay pedro a pelo No hay pedro a pelo o tijera 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 Ya que Mica no está Les voy a contar algo Voy a mostrar un video Esto es de Mica Te voy a mostrar un video Que me mandó por WhatsApp Nooo Miren lo tonta que es Nooo Estos son? O sea, esta sería la parte de abajo O de arriba Mica Si vos la pones así ¿Qué vas a poner ahí arriba? Encima Que no me dejas usar tus huevos Yo te dejo usar mi molde Usa mis huevos Tenemos tú una bolsa Te dije a Mica Me dice Claro, la vida mezclo todo Y ahora se va a hacer Yo me acuerdo de lo que compré Ah, yo si me acuerdo de lo que compré Los huevos los compré yo Los huevos los compré yo Esta cosa de los muffins Los compré yo Si, lo vi mucho bien La leche es mía ¿Qué compras? ¿El azúcar es mía? Nooo Saluda de azúcar, eso va a salir cualquier gusto A pasto va a tener Yo compré ciencia de vainilla Esto es mía Con razón no salió tanto Gastamos como mil pesos ¿Esto cuánto te habrá salido? 300 pesos Cállate Harina Mirá lo que compré Quiero que no te choquees, ok? Esto lo compré yo, mi amor Es verdad Esto es mía Miren lo que compró Micaela Dios, explíquenme para qué Esto sí, lo compraste para el mejor te lo Ay, que terno Te va a terno Ooooo ¿Por qué? Miren lo que compro Y si, para ponerlo encima Yo compré esto para echarle arriba Miren lo peor Miren lo peor Miren lo que intimido Y le sale cualquier cosa No tiene un huevo Ni azúcar No tiene gusto 24$ Ni esencia de vainilla La de y Pokey va a tener esencial La compré yo Te olvidaste de pagarla, boludo De agarrarla No puede ser, no, no, te juro que la agarré No era esa, era otra la que compré Yo dije, metiste todo en la bolsa No metiste nada No, me estabas haciendo un chiste Lo agarraste vos Podemos hacerlo con tiempo No, boludo Tenemos 10 minutos Para hacer los cupcakes Listo Preparados La mina estaba re perdida Ya No sé ni cuánta harina hay que ponerle Dios mío, lo que va a salir de acá No, ves, no Es una maldita esclusa trampa ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué paso vas a hacer? Porque no tenés huevos Voy a poner un poquito de agua Eso es una larga No voy a decir que no me dejes ganar un solo huevo No vas a usar huevo La mitad huevo No La mitad No No, Micaela Estoy muy enojada contigo ahora mismo ¿Cómo carajo sabré esta? ¿Cómo sabré esto? Va otro huevito No, no lo vas a poner ahí No Dejame ese poquito ¿Tenemos la tijera para abrir esto? Sí Micaela No, no puse nada Es con tiempo No mezclé tanto Ah, bueno, es lo que quiero Gracias por el consejo, mi querida Angie Angel Miquita Ahora van a seguir viendo cómo cocinamos Pero Vamos a seguir viendo cómo cocinamos la venta Con Mica vamos a estar haciendo una obra Una obra Vamos a hacer una obra Exacto Y más vale que cocen todas sus entradas Si este video lo están viendo, no sé ¿Cien mil personas? Creo que las cien mil personas compran eso ¿Cuándo salen a la venta? Mañana sería Mañana salen a entrar a la venta Así que Apúrense O sea, el horario va a estar puesto en la descripción Porque todavía no lo sabemos Va a estar la información Todo Apúrense porque postas se agotan así rapidísimo Y es una obra No un show Claro O sea, tiene su historia Vamos a hacer cosas que van a entender Vamos a hacer personajes Y ese tipo de cosas Claro Y también vamos a hacer chistes O cosas Vamos a decir cosas que van a entender ustedes No más Como guiños Ahí Chistes No sabes lo sorda que me dejó Cuando chiflaba es por lugar Pero bueno Comen la venta rápido Que mañana salen a la venta Así que Se van a botar al toque Así que No sabía Yo sabía ¿Viste? Se van a botar al toque A ver Al toque Van a venir Muchas personas Así pasan la semana Y no compraron las entradas O sea O sea No sé usarla Hay algo que no compramos ninguna de las dos ¿Qué? Adiviná Manteca Bueno Necesito ¿Será lo necesito? ¿Qué? Mica Es por tiempo No, o sea Las proporciones de esto Cualquier cosa Sí Encima ni siquiera se usa esto Para mezclar esto Estoy segura Yo creo que ya está Esto reemplaza el azúcar ¿Ves? Voy a poner mi esencia de vainilla Porque la señorita Angie No me quiere Me apresté lo suyo ¿Podríamos poder abrirlo? No ¡Joder! Queda un minuto No, pará Préstame tu esencia de vainilla Por favor Angie, no seas así Préstame la tuya No te voy a prestar nada Angie, por favor No seas así Me hice mierda los dientes Mirá que Nada Te voy a prestar El mío está riquísimo O sea, miren No, veis Sos una saboteadora Asquerosa Maldita hija De re mi puta Esa regreso Así Me voy a poner al tuyo ¿Sabes? Pará que está Rorí El atarte lleno Boluda El atarte lleno Ay, qué chiquita Quiero hacer todo en la casa No 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 Te vas a perder Sin No 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 Terminó Ay, nos olvidamos de algo los dos ¿Qué? Los chips ¿Mikaila? ¿Vas? No Eso significa eso Y bueno No No, Mika La cagó La cagó sola Acá tenemos los moles Que los traen Pará, pará Pongamos los chips Los chips No, no, no Los compramos al pedo Bueno, es verdad No, Mikaela, en serio Mika Ey, Angie Boluda Vos no me dejaste ponerlo Debajo de la obra, eh Debajo de... Basta, eh Angie Basta, se terminó Basta, Mikaela No, Mikaela No, Mikaela Dale, Angie Yo no quería colaborar A mí me están obligando Y cuando vean este video Quiero que recuerden Que yo quise hacer las cosas honestamente ¿Verdad? Mika Estás pidiendo por la esencia de vainilla Boluda, no tengo azúcar O sea, necesito así Eso es lo que vos decías Es una receta de ti Opcional, entre paréntesis Para mí es el color de manteca Porque no se va a despegar ¿Cómo te llamas, Mikaela? Marcos Marcos Shhh, no sé si se llama Marcos Iván, no sabés si se llama Marcos No, no me acuerdo Te llamas Marcos, ¿no? Me llamo Marcos Me dijo que yo te llamaba Marcos No, mentira ¿Te puedo hacer una pregunta? Aparece en la cámara si quieres Escucha No Ay, qué cabello Hay manteca Chicos No, no te caben los capis Simplemente No hiciste nada No, no hiciste nada No llegué Ay, lo pusiste Ay, qué indica Ay, se apagó Mika Hace 25 años que sos youtuber Mundo menos Y todavía seguís Allí en esas bromas Vamos a poner esto ¿Dónde va? En el horno Lo voy a poner en el horno Y cuando ya esté Volvemos Y corremos la vez ¿Y sabés prender el horno? Dios, qué asco ¡Roco! 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 ¿Puedo pedir algo? Dios, me acaba de ocurrir Cuando te voy a entrar ¿Cuándo estos muffins Estén hechos? ¿Podemos hacer Que lo pruebes? Que lo pruebes Y vos decís ¿Cuál es el más rico? ¿No tenés miedo? ¿Qué? ¿No? Bueno, vamos a probar la mesa Mirá Rocco ¿Cuánto le tienes en el robo? ¿Yo? Tres Tiene tres y se va a poner el horno Y vos no ¿Vos te parece? ¿Vos sabés planearlo? Obvio Tres y se va a poner el horno ¡Ay! ¡No! Ahí va No le ponen una bandeja Ah ¿Qué bandeja? No sé No creo que se ponga así No sabemos Rocco No sabemos cocinar Lo lamentamos Rocco Lo sentimos mucho Rocco Perdónanos Rocco Ya volvemos Ya volvemos Miren Les quiero contar algo Antes que Mika hable Y diga algo Hay uno que tiene un olor horrible Me dio Arcadas cuando lo olí Sí, literalmente Y adivinen cuál es Él es Mika Mika no te lo rió Yo quiero que huelas esto Ay no, por Dios Ay no, por Dios Es que me gustó ser feo Olor Yo me olvidé de comprar esta mierda Uff No, mira lo que hacer Esto me ha querido Rocco, te voy a agarrar Mira Rocco Rocco Qué profesional No, pero la tiene mucho olor feo Te juro El mío está muy rico Me voy a volver Un chocolate de tuyo Está re duro esto Mikaela Ah, eso también Con lo perfecto Mikaela No, no sé Te admití que está rico No, dale No, eso también No, esto ¿En serio? ¿Y te gustó el tuyo? Sí Eso es orgullo No Creo que está mejor hecho el tuyo Porque el mío está un poco más duro No lo puedo con mi color ¿Estás aseando? No, no estoy Vení y lo a comer Pero va primero el de Mika No, para mí están los dos feos No 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 lo puedo creer Es riquísimo No, Rocco, ¿en serio? No 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 lo escupió ¿Está rico? Siento que le da cosita decir que está feo Sí, 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 mi vida Está feo, ¿no? ¿Cuál es el mejor? El mío El mío El mío El mío está más rico Sí Gracias Rocco Muchas gracias Rocco Después de Pau Eso es un fracaso Bueno, gente Como dijimos Vamos a hacer una obra de teatro Van a salir mañana las entradas Cómprenlas Más que nada para verme a mí Yo siempre que termino un video Y lo grabo ya sea con mi mamá Con mi hermano Con mi papá Le pido a la gente que salude Como saludo yo a mis videos Sé que bueno, mirás mis videos Sí que me gustan tus videos ¿Sabes a ese lugar? Ay no, en serio Me cae la dale Seguramente sí sé Pero justo en estos momentos No me acuerdo Si no te lo sabes Decime No me lo sé Decímelo al principio Ahora Si te gustó este video Dale like y suscríbete Si te gustó este video No olvides Visitarme en el próximo Yo me cae ¿En serio? Sí ¿Has visto despedida? Sí ¿Has visto despedida? No